El vecino, que no puede luchar, juntamente con el Kisari. Y hay algunas dificultades que me ayudaron a ver, porque en un momento hasta se desesperó, porque en un momento era para ir a Asamach, y para ir a Asamach, caímos para ir a Asamach. Entonces, en primer lugar, yo iba a ir a Asamach, el vecino de Chiquilbunde, Asamach, Chachaché. Entonces, preocupado, rojo, como cocodes, por qué tal si me dijiste. Y entonces, como el chico, Anila Mateo Chaué, señor alcalde, como a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, como a las 6 de la tarde, juntamente a las 6 de la tarde, pero dejamos que se despliegue, y todos se desplieguen para no luchar, y tanto como el arquitecto, se despliegue, pero se despliegue, y se despliegue. Pero a través de la lucha que se despliegue, se despliegue. Entonces, el camino se despliegue, porque se despliegue, se despliegue. Porque de momento, cuando hay problemas, se despliegue, porque ¿qué tal si se despliegue? Se despliegue. Entonces, el vecino mismo quería, porque quizás, sí, hay problemas. Pero a Dios, gracias, que cuando hay problemas, que cuando se despliegue, se despliegue, para que se despliegue. Y así es, que todavía, unos días, mas a las despliegue, y mas a las despliegue, y así es, porque todavía las delas...